Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ríngola, nuestra pequeña colonia caníbal, pequeña colonia fresquita, Dios santo, qué desastre. Vamos a ir viendo qué hacemos en el día de hoy, tenemos serios problemas, hay que coordinar muy bien porque estamos a punto que se nos vaya la olla súper fuerte. Lo primero va a ser prohibir estas puertas, para quejar cuando traiga material sea para esta aeroturbina, ¿vale? Vamos a poner un poquito más de trabajo de minería que vaya haciendo, aunque no va a llegar, va a colapsar antes seguro, y Nordman vamos a hacerle varias cosas. Lo primero se equipe con esta chaqueta de alpaca, bien. Y lo siguiente en trabajo, le ponemos en construcción un 4, por ejemplo, para que venga a ayudarle a Hart con los materiales, a demoler esta cosa de aquí, por ejemplo. Sería súper interesante porque si no va a tenerlo que hacer todo Hart y está que se le va la olla. Me habéis dicho por comentarios, Rapela, ¿por qué no investigas? Vamos a dejar que corra el tiempo un pelín. ¿Por qué no investigas el tema de la energía geotérmica? Bueno, cuesta un buen trato, pero ese no es el principal hándicap. El hándicap es que cuestan, bueno, hay que tener nivel 8 y somos nivel 5, no podemos permitirnos eso ahora mismo. Así que me encantaría, me gustaría un montón, pero no es posible. Por cierto, cable eléctrico. No voy a proponerlo porque si no Hart va a venir a hacerlo primero. Va a ser un desastre eso. Pero tenemos que ver qué hacemos. La verdad, estamos un poquito mal, sinceramente. A ver, las patatas van a crecer, pero necesitamos otro calefactor más seguro, porque la temperatura es muy baja y crece en una velocidad que da entre asco y pena. Y eso pues no mola mucho. Eso no mola. No, 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 no mola. Y Gilbert, tengo una duda con él. Una duda seria. Realmente va a parecer una tontería, pero Gilbert, conforme deja de comer y vaya quedándose desnutrida, va a dar menos comida cuando la sacrifiquemos. Porque el pronóstico de la serie, para este capítulo de hoy, es que Gilbert muere. Porque no hay comida para los nuestros, con lo cual mucho menos va a haber comida para él. De hecho, en trabajo le voy a quitar incluso a Hart el tema de la guardia, ¿vale? Que no haga guardia por nadie, sencillamente que haga lo que tenga que hacer, sea lo que eso quiera decir, bueno, sea lo que sea eso que hay que hacer y ya está. Bien, tenemos aquí bajando, bueno, subiendo el nivel un poquito de Nordman. No está mal. Hart, ¿cuánto penalizamos por las cosas? Calibalismo ha cocinado, menos 15. Moralmente aumento, menos 12. Cuando lleguemos a un menos 20 por aquí, nos comeremos estas raciones de carne que no dan para cocinarlo. Es una lástima, pero que nos vendían genial, la verdad. Va a dormir y Hart, me parece bien que recupera un poquito la moral. Vamos a irnos coordinando. Nordman, te has dejado todo esto por aquí, amigo, y esto no me gusta. Esto para casa, ¿vale? Esto para demoler y esto también para casa. Tienes mucho frío, hablando de todo, tiritando, ¿vale? Es que eso reduce sobre todo la manipulación, como es lógico. Te diman las manicas y no eres muy apto para hacer casi nada. Déjalo ahí en la calle, mejor vas a limpiar. Bueno. No me parece la peor cosa. Nordman, que es un tío, un torturador, un psicópata, un soldado, yo creo que debería ir y matar a Gilbert ya, sinceramente. Antes de que la cosa vaya a más. Pero claro, pero claro. Norman, vete, vete para casa, vete para casa un rato. Estás pillando un montón de frío y no estás manipulando bien las cosas, ¿vale? Por cierto, a Hart sí que le va a quitar la restricción de zona para que se pueda mover, pero Gilbert, que limpie un poquito la casa, que lo deje todo listo, perfecto. Ahí estamos y que se relaje un pelín. Muy bien. Gilbert ya puede caminar. Gilbert, 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 no sé muy bien lo que va a ser de ti. Como no aparezca un animalito pronto, vas a ser filetes, ya te lo digo. Me sabe muy mal el convertirte en filetes, créeme. No me gusta. No es mi principal idea, pero claro. Hipotermia ya se ha ido. Vale, perfecto. Pues vamos a ponerle entonces, quitamos la restricción de zona de nuevo, mandamos a Nordman a romper este de aquí también. Que vaya pillando fresquito por el camino, pero que tenga material para Hart, que es la que sabe más o menos construir con todas las comillas del mundo, porque no sabe mucho, pero bueno. Algo sabe. Hart no recupera su moral, pero tampoco cae hasta el fondo del pozo. Menos 20 desnutrido. Eclipse. Bueno, un eclipse no nos afecta mucho, por suerte. Ya lo que nos faltaba. A ver qué tal. Humor bien. Ya se está divirtiendo. Se ha levantado Hart. Está haciendo sus cosis por ahí. Estupendo. Sube un pelín. Mira, sube bastante el humor. No está mal. Está pasando muchísimo, hombre. Gilbert hay que matarlo. Norman, esto para casa. Transportándose lo para casa, por favor, rápidamente. Tristeza de Hart. Ya lo que nos faltaba. Desnutrido, claro. Normal, normal. Se va a comer la carne cruda de humano, pues hay que matar a Gilbert. Mientras Hart está así en plan tristeza deambulando por ahí. Yo creo que Norman va a hacer el trabajo sucio, ¿sabéis? Es que necesitamos, no va a dar tiempo a todo. Me sabe fatal por Gilbert. Vamos a desvestirlo. Norman, vamos a preparar esto. Desvísteme a Gilbert. Y mientras Hart va por ahí ambulando en plan súper triste, y Norman está como diciendo, mira, Hart, ¿eres tú o es él? Me da igual. Me da igual. Vamos a matarlo antes de que pierda toda la carne y no nos lo podamos ni comer. Desvízamelo ahí. Y Hart, cuando se recupera de su ataque de tristeza, dirá, ¿dónde está Gilbert? Y diremos, se ha ido. Por cierto, Salafis, apúntame esta, pónmela en la cuenta, que tenemos otro más. Qué lástima, por favor, qué desastre. Hart volverá, pero tendrá comida cuando vuelva. ¿Va a ser de humanos? Sí, va a ser de Gilbert, su colega, porque eran muy colegas, de hecho, y eso va a penalizar un montón. Eso va a aparecer por aquí. A nadie le importa, a nadie le importa. Directamente, Norman, por cierto, ¿dónde estamos yendo? No, claro, claro, claro. Vale, es que esta reserva, vamos a cancelar esta reserva, o sea, esta fuera ya, eliminar todo, ¿vale? Norman, tiramos al suelo. ¿Cuánta carne hay? 50. Es que si lo dejamos que se desnutra a tope, nos puede dar 25 de carne. Entonces, es una solución muy fea, feísima, de hecho, que no me gusta nada tener que tomar, pero que nos puede, es la diferencia entre vivir y morir, porque las patatas van creciendo a una velocidad ridículamente baja, porque la temperatura es muy baja. Hart está por ahí haciendo ahora mismo la acetona, que no se aclara muy bien, y es normal, quiero decir, ya va pasando hambre desde hace eones, pero ya está. Mira, entra ahí, ¿dónde está Gilbert? Eh, Norman, ¿dónde está Gilbert? Cállate, Hart, si no quieres ser la siguiente. De hecho, mira, no mates más gente mientras come gente. La vida. Norman, levántate y cocina, porque se lo va a comer todo crudo, no tenemos energía ahora mismo. Es que, Jart, ¿dónde está Gilbert? Y viene otra vez ahí. Que no está, copón. Que había que matarlo, porque teníamos que comer. ¿Dónde está Gilbert? Otra vez así todo el rato. Por cierto, que empiezas a oplorar un poquito de aire. Mega perezoso. Hemos matado a Gilbert muy pronto, a lo mejor, ¿eh? Las decisiones son así, ¿vale? Mega perezoso. No te vayas, por favor. ¿Cuánto? ¿Qué digo? Uy, no da riesgo de ser, de volverse loco si lo cazamos, ¿eh? Matar, 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 matar. Tenemos que venir, Jart, por Dios, tienes que volver pronto. Vamos, venga. Norman, levántate, cocina. No podemos, no hay energía. Levántate. En cuanto te levantes y hay energía, cocinas, ¿vale? Dios bendito. Jart, que está crudo. Se va a comer 19 de golpe. Me cago en la marsala, Jart. Me están dando ganas de mandarla a freír espárragos por ahí un poco, ¿eh? Va, cocina lo que quede. Norman, son tres raciones. Tres raciones, algo, es algo. Vamos a cazar a mega perezoso en cuanto Jart vuelva en sí, maldita. Así que está todo loca la tía por ahí. Cocina esto antes de que se lo coma todo, por favor. Y lo va a recoger Norman y lo va a guardar él, de hecho. Vamos a suministrar a Jart en nosotros, porque si no se lo va a comer todo y se va a comer loca, ¿vale? Bien, Norman, comes, recógete esto antes. Recoge la comida sencilla, ¿vale? Y comes. Ahí estamos. Que la guarde, Norman. Perfecto. Hemos comido personas crudas, pero hemos hecho cosas mucho peores. De hecho, hemos matado gente de gratis, habiendo mega perezosos por ahí cerquita. Bien, para matar al mega perezoso necesitamos que Jart vuelva con nosotros. Eso es importantísimo, porque sin Jart estamos en la puré. Por cierto, tenemos más componentes allí para recoger. Vente para acá y lo recoges, Norman. ¿Te parece? Venga, transportame los componentes. Y en cuanto Jart vuelva, le damos de comer. Tendrá sueño, estará, en fin, sus cosis. Ya ha vuelto Jart. Bien, estupendo. Duerme, que vamos a gastar al mega perezoso, que se va a ir del mapa. Que no es suficiente comida para él. Se va a ir. Se va a ir muy pronto. De hecho, Jart va a dormir así de cualquier manera. Y nos piramos, ¿eh? Ya ha comido carne cruda. O sea, hambre, hambre, ya no tienes. Catarsis tenemos. Habemos catarsis. Estupendo. Vámonos a por el mega perezoso. Ya está. No hay más historia. Jart y Norman. Reclutaos. Es que he dormido poco. Que te calles. Que te calles, copón. Vamos a trabajar. ¿Dónde está el mega perezoso? Aquí arriba. Está lejísimo. Pero vamos a ver si podemos cazarlo. Es muy bueno, Norman. Cuerpo, cuerpo. Deberíamos ser capaces de, incluso, aunque fallemos con las flechas, darle fuerte y flojo. Vamos a verlo enseguida. Van por caminos separados. Ni se hablan mucho. ¿Viste cómo no tenías que matar a Gilbert? Cállate, que estabas todo loca por ahí, deambulando. Como si estuviese la olla. Jart, por cierto, no lleva... Ah, esto es un pequeño problema. Porque le dije que el arco lo recogiese en lugar de equipárselo, ¿vale? Equípate con el arco, por favor. Ahora sí. Viene, cógeme el cuchillo. Ahora sí. Perfecto. Alcance del arco. Un poquito lejos. Vamos a acercarnos más, va. Dos cazadores. Bien, vale. Jart, empieza a tirarle fuerte y flojo. Estos bichos son muy duros, ¿eh? Lo bueno es que, como es grande, le daremos con más posibilidades... Hay, tenemos más posibilidades de darle, digamos. De alcanzarlo, básicamente. Jart. Cuanto el arco... Vamos a ver la puntería del arco. En teoría, cuanto más cerquita, mejor. Pero no demasiado cerca. Lo ideal sería no poner la precisión. Claro. Bueno, porque no... Con el mod este no ponen la precisión. Es normal. Vale. No hay problema. Jart, tírale ahí un... Le hemos dado un flechazo bueno, ¿eh? Bueno, está sacrando mucho, pero no ha sido un flechazo tan bueno. Otro más. Venga. En cinco horas. Pues le ha dado en el hígado, en el pulmón y en el torso. Se está desangrando súper fuerte. Lo cual nos viene de maravilla. Trata de huir. El megaperezoso. Nunca ha matado megaperezosos, la verdad. Me sabe mal. Me sabe mal matar animalicos. En esta serie, ¿no? En esta serie vamos a... Acabamos de matar a Gilbert. Quiero decir, le hemos echado la cazuela. Y el tío todavía se podía mover. La tía. Era una tía, pero bueno. Ya me entendéis. Mira la comida. Y lana megaperezoso para hacer ropas. Flapa. Ahí estamos. ¿Cómo vas? ¿Te mueres un poco, por favor? Es que no quiero que... Si va Norman y le da un zarpazo y le hace una herida sangrante. Pues imagínate que a Hart en ese momento se le va la olla y nadie lo puede curar. Estamos bastante mal. Vamos ese megaperezoso, por favor. Norman está sencillamente observando de lejos. Por si tiene que intervenir. Que esperemos que no. Vamos, venga, vamos, vamos, vamos. Por Dios. Vamos, Hart. ¿Se nos va la olla? Colapso menor de Norman. Norman, ¿qué te pasa a ti? Tiene hambre. Correcto. Vamos a tirar estas comidas al suelo y cómete una ahí. Tranquilamente, Norman. Norman, sin agobio, sin problema, sin prisa. Cómete una comidita y ya está. Mientras Hart está ahí disparándole a este bicho. La verdad es que este bicho es la promesa de que quizá podamos sobrevivir. No lo sé. Norman, que coma y se te relaja un poco. Te puedes morir, por favor. Estamos gastando un montón de flechas. Lo dejamos ahí y venimos en un par de horas por él. Va a ser mejor. Es que se puede ir del mapa. Está muy cerca del... Vale, ya ha caído. Perfecto, Hart. Mátalo, mátalo. Atacar, no. Licenciamos a Hart y que venga a cazar. De hecho, a ver, ¿tú cuánta hambre tienes, Hart? Cuéntame. Bastante. No estamos mal de hambre. Cómete eso. Perfecto. Y nos llevamos esto para casa. Mega precioso. Eh, eh, eh. Vente para acá. Matar, matar, matar. Bien. Uf. Dios bendito. Pues nos ha costado la vida de Gilbert. Lo único. Transportar. No hay sitio donde ponerlo. Hombre, que sí. Ya te lo digo yo. Aquí. Vamos a crear una reserva, entonces, aquí dentro ya. Áreas, almacén. Aquí. Inde. Esto. Vale, perfecto. Selección. Almacén. ¿Qué ponemos? La comida cruda únicamente y los cadáveres de animalicos. Claro. Ahí lo tenemos. Hart, llévatelo para casa. Pese a un huevo, pero no sé. Lo pueden llevar siempre. Transportando. Ué. Menuda presa, tú. Va a dar un montón de carne ese bicho, eh. Uf. Madre mía, qué agobio estoy pasando con esta serie. O sea, me divierte un montón, ¿vale? Pues súper divertida la serie, pero también pasó mal rato. Vamos, pero mucho. Esto va a dar la oportunidad de que las patatas crezcan. También podría haber pasado una cosa. Si, por ejemplo, Hart decide liberar al prisionero, que podía pasar. De hecho, nos ha pasado en otras series. Y le da por romper una pared, se congelan las patatas y se va todo al carajo. O sea, es que esto estábamos bastante mal ya de principio, vamos. De primeras. De principio, no sé ni hablar. ¿De cuál dígame este bicho? A ver cuánta carne sale, Hart. Nozman. Lo voy confundiendo ya uno con otro. Para mí son la misma persona, casi. No mucha, ¿eh? 75. Ostras, ostras que no. Madre mía, si hay comida ahí. Empieza a cocinar, como si no hubiese un mañana. A lo loco. Vámonos, Norman. Ahí te he visto. Proyectos podemos incluso poner con más comidas. Los stacks de 4, por ejemplo. Comidas sencillas. Ponemos este arriba. 4 lo hacemos hasta tener X y ese X que sean 10. Quizás demasiado. Vamos a poner hasta hacer 6, aunque obviamente no va a funcionar. Hasta X que sean 6 también. ¿De acuerdo? Venga, va al lío. Vamos, Norman. Ahí te he visto. Muy bien. Pues ya hay comida. Dios santo. Sopla fuerte el viento. Soplan, se mueven las aeroturbinas. Lo cual nos viene genial. Estamos descansando con Hart. Canibalismo crudo. Cocinado. Esto va a irse muy pronto. Con lo cual va a recuperar parte de la moral también pronto. Bien. Ya está, Norman. No me cocines más, ¿vale? El resto de la carne la prohibimos. No me toques esta carne que te conozco. Venga. Está prohibida. Ya la iremos haciendo más adelante. No se va a malograr. Está fresquito. No, fresquísimo. Bien, Norman. Ha cocinado y cocina Norman sale mal. Tiene un 5. No está mal. Bueno, lo único que va a penalizar un poquito, pero tampoco nos hace mucha falta que esté por ahí. Bien. Vamos a poner aquí a Hart a trabajar inmediatamente. ¿Desayuna Hart? Mira, una comida que no es una persona. Es carne al final. No sé en qué se diferenciará, sinceramente. Vale. Vamos esto para adentro. Me parece correcto. Vamos a construir lo que nos falta, por favor. ¿Qué hemos movido? Un trocito de carne ahí. Carne de humano. Llevamos una ración encima, por lo que sea. Bueno, pues lo echaremos a la cazuela. Total no se va a notar. Y lo cocinaremos. Como Dios manda. Vale. Bueno, como Dios manda. No creo que Dios mande esas cosas, pero ya me entendéis. Así y así. Venga. Necesitamos la energía. Sobre todo por la temperatura. Necesitamos hacer otro calefactor más. Por cierto, esta es la habitación de Northman. Vamos a dársela a él, porque en total está un poco ahí haciendo el lilly. Vale. Hard, construyete todo eso en cuanto puedas. Una de estos calentadores. Aquí arriba. Ponemos otro más. Perfecto. Hard, ¿qué hacemos? Ahí a la sopa, boba. A trabajar, maldita sea. Venga, vamos al lío. Que estamos ahí más socializando que haciendo otras cosas. Vamos al lío. Venga, trabaja ahí. Vale. Venga, vamos, vamos, vamos. Norman está un poco, pues... Para allí y para acá. Está un poco fastidiado por el tema de la intoxicación alimenticia. Pero, ¿qué querés que te diga Norman? Podría ser peor. Sí que me gustaría crear una zona. Espérate. Vamos a equiparle esto. Yo creo que a Norman, que le abriga mucho más que la chaquitita que lleva esa. Está lleno el inventario. No se puede transportar. Yo creo que te vistas con ella. ¿Podría ser eso? Vale. ¿Por qué está tan mal? Porque pierde movimiento y manipulación. Con lo cual, pierde capacidad de cargar peso también. De hecho, va más cargado de lo que debería. Bueno, no pasa nada. No hay problema. Nos hacemos cargo. ¿Eh, Hard? ¿Te dejas ahí un pedacito? Me imagino que lo va a construir ya. Deberíamos haber quitado todas estas piedras de aquí. También te lo digo. Que nos dificultan un montón el paso. Bien. Ahí tenemos. Más producción de energía. Ahora sí. Mira cómo sube. Mira cómo sube. Madre mía. Y hacemos el calentador. Dios, Hard. Te quiero. Ahora sí. Ahora sí que te quiero. Ay. Ven. Reco colapso de Nordman. Nordman, tío. ¿Sabes lo que te digo? Cosas. Cosas. No me importa. Esta cama va para afuera. ¿Por qué? Porque es mediocre. Tenemos una que es buena. Esta de construir. Hard. Venga, surte para acá, por favor. Demóntame esa porquería. No me has intoxicado otra vez. Dios santo. Reinstalar esta. Que es de buena calidad. Y vamos a descansar un poquito mejor ahí. Así que Hard. Vente aquí a poner esto. ¿Vale? Venga, vamos al lío. Genial. ¿Otra comida más? Tenemos que limitar la cantidad de veces que comen al día. Porque esto es una barbaridad. Vamos a suspender esas comidas. Ahí hay más. Pero joder. Estamos comiendo todo el rato. Vamos a tener que hacer varias cosas. O sea, lo primero va a ser poner aquí un suelo que sea un poquito más estéril. ¿Vale? O sea, vamos a poner un suelo de este tipo por aquí. Vamos a poner además un suelo de cemento para cruzar esta zona rápidamente y no tener que andar guardiándolo todo. Y Hard va a dormir porque... Sí. Vale. Aquí queda cero. Un pelín. 16. No es mucho. Mira, mira cómo sopla el viento. Dios. La tormenta de nieve pues se nota, por supuesto. ¿Pero qué hace? Pues que por el resto del mapa vayamos súper lentos desplazándonos. O sea, pero muy lentos. Muy, muy, muy lentos. Temperatura 14 grados. Es maravilloso. Muy bien. Me gusta eso. Las planticas crecen. Las medicinas vamos a ponerlas aquí, por ejemplo. Porque están tiradas en el suelo. Es una marranada. Crítica. Eliminamos todo. El gran estelarca murió. Se puede comer. Maurice Nustelo. Ah, ese es el nuevo, pero el viejo es Linicius Galmurus. Si era grande tendrá mucha carne. Por favor, no os lo mandáis el estelarca. Me gustaría mucho podernoslo a comer. Es una bizarra, claro. Ahora se han intoxicado, con lo cual van a ir un poquito más lentos. Pero tampoco es una cosa que me preocupe mucho porque mientras tengamos comida en casa y estemos más o menos guay, no hay problema. Que andan despacito, pues despacito. Que andan rápido, pues rápido. No me importa. Se apagó el generador aquel. Quedan dos días para recoger las malditas patatas. Norman, te se ha intoxicado. Norman, no vuelves a cocinar en tu... Ni de la vida. Cemento. Aquí vamos a hacer eso también que habéis dicho por comentarios, que es un trocito de suelo para evitar llenarlo todo de porquería al caminar hacia el interior de casa, ¿vale? Norman, ¿qué te cuentas? Limpiando escombros de piedra, hombre. No es lo más importante. Te entiendo porque sí, pero no. Ya sabes. Entonces, ¿puedes tú minar? ¿Puedes tú minar? Estoy hablando ya como un indio, como Yoda. ¿Minar tú puedes? Norman va muy despacito andando, pero en principio no tendrá frío, ¿cierto? Menos 26. Pues sí, porque tenemos menos 51 gradazos y va a pasar un frío que flipas. Equiparte con esto no puedes tampoco, ¿verdad? No. Bueno, pues nada. Heart meditando. Sus cosas ahí. Me parece bien. Me parece correctísimo. Pero claro, con el teóxido... Vale, 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 vale. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Cortocircuito. Es una ventiloidad. Esto puede pasar. Rescátame ahí a Norman. Vale, ahí te he visto a Hart. No se llevan muy bien. En realidad, Hart aprecia a Norman más de lo que Norman aprecia a Hart. Porque precisamente Hart se metió con ella, o sea, con él un buen rato. Le estuve diciendo de todo. De hecho, por eso penalizamos. Porque estuve diciendo que... ¿Os acordáis cuando lo iba siguiendo en plan insultándolo sin parar? Pues de aquellos lodos, polvos, estos lodos. Ambruna de Hart. Muy bien, Hart. Podemos comer. Hay comida. De hecho, deberías cocinar tú, que tienes mucha más habilidad de cocina que él. Pero de largo, además. Pasa que al final lo haces tú todo. Vamos a ponerlo en la mina, me parece a mí a él, ¿eh? Venga, Hart. Vamos al lío. Come. Ya puede caminar, Northman. Bien. Me parece bien. Ese colopso ha sido por el tema de la intoxicación alimenticia, que es muy potente. Pero estas comidas también tienen mucha probabilidad de intoxicarnos. Como ya estamos intoxicados, no aumenta. Lo cual, pues es bonito. Es bonito. En el fondo. Vale, Hart, colocando esas cosas por ahí. Esas cosas por aquí. Estamos haciendo un poco la Lely, también te lo digo. Ah, va a recoger más material para hacer aquel suelo de la cocina. Me parece importante. Me parece muy importante. Y de hecho, una cosa que deberíamos tener en la cocina, sí o sí, es una maldita lámpara. Porque si no vemos más posibilidades de que las cosas salgan mal, entiendo que sí. Aunque no tengo claro que Ringworld te penaliza de esa forma. Hart va por un pelín más de acero que tenemos por ahí escondido. No me parece mal, ¿vale? Son 16. Es muy poquita cantidad, pero acero es acero. Ya está, no hay más. Norma, ¿te has recuperado de tu intoxicación alimenticia o qué tal? ¿Cómo andas? Manipulación muy poco. Convareciente, claro. Forzar transportando. Es que me gustaría vestirlo. El inventario está lleno. Vamos a ver, tira la chaqueta de lana de alpaca. Vamos a comprobar cuál abriga más. 22 graditos abriga este, 22.4. ¿Y esto cuánto abriga en realidad? 10 más. Norman. Tomando comida sencilla. Que la dejes ahí ya, que te comen más que... Vamos, como una lima, tío. Equipo, chaqueta al suelo, ¿vale? Equípate con esto. Forzar vestir. ¿Y ahora aguantas cuántos grados? Menos 36. Ya puedes andar por el mundo, ¿ves? Ahora ya sí, ya puedes ir por ahí. Perfecto. Hablan un poquito, se saludan. En plan, se quieren llevar bien, pero no les sale mucho. Menos 38. No está mal. Insultado, menos 72. Básicamente, confía en ella y todo eso. Sabe que se le puede haber ido la olla, pero le sentó muy mal que le dijese gilipollas pues 17 veces seguidas, ¿no? Es normal. Northman. Está relajándote. Te veo muy divertido, la verdad. Te veo bastante bien de estado de ánimo como para tenerte ahí haciendo el bobo con lo cual ven te a mirar un rato, ¿vale? Va despacito andando porque todavía penaliza mucho, pero en principio no debería pisar pillar mucho frío. Menos 41 grados soporta menos 36, con lo cual no hay problema. Hacemos una ruta bastante larga. Entiendo que es la más rápida que el juego encuentra. Recupera velocidad de movimiento y hasta 100%. Perfecto. 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 Hombre, con el basto prostésico puesta. Prostésico, no. Prostético o protésico. Qué manía. Pues lo tiene un poquito mal. Por cierto, hard, la temperatura aquí interior es 16 grados. No está mal, pero cuando baje menos 50 esto no va a crecer. Están casi a punto de ser cosechadas, ¿eh? Me parece una maravilla. Esto es una barbaridad. Esto es un hito en toda regla. Hay que controlar que Northman es que va a hacer esto. Mira. Jugando la herradura. No, no juegas a la herradura. Minas más y detrás suficiente acero para casa, ¿vale? Volvió. Una aurora boreal. Esto le va a poner un pelín feliz a Northman. De hecho, belleza de la aurora 14. La vista es increíble. Mira qué feliz. Qué bonito. Tiene que ser bonito, entiendo. De hecho, estamos en los polos. Aquí las auroras deberían ser mucho más frecuentes que cuando estamos cerca del ecuador, como pasa en otras series. Heart se ha intoxicado. Bien. Sí, me hago cargo. No pasa nada. Era obvio y evidente. Hemos fallado en la reparación. Dios, heart. Tienes que subir de tu nivel muy mucho, ¿eh? 5 y al 50%. Tenemos que seguir subiendo más. Vale, heart va a construir todo esto. Perfecto. Vamos a recuperar un pelín más de acero. Se acabó la aurora. Espérate porque está trayendo ahí Northman el material y tú vas a recoger más y tampoco hay tanto, ¿sabes? Espérate que lo deje. Ya es libre. Ahora sí, ¿ves? Estaba en casa. Lo tenemos en casa. Vamos, venga. Se mueve despacito por la intoxicación y de hecho se ha vuelto intoxicado. Vamos a poner a heart a hacerlo con la cocina limpia a partir de ahora, con la luz puesta y con todo listo para que esto pase la menor cantidad de veces posible. A ver si podemos, no lo sé. 6 graditos aquí, 7 grados fluctuando, 6. Bueno, no es que sea una temperatura muy agradable, pero es peor morirse. Pues eso. Esto tenemos que construir una puerta mínimo también ahí, porque si no hacemos una puerta, todo forma parte de la misma sala. Ah, que esto también se había roto, vale, venga, vale, vale. Todo se rompe, todo se rompe. Menos mal que hay componentes de sobra, ¿eh? Heart va súper despacito por la intoxicación. Heart, mira esto. Sé que te vas a poner ahí, pero esto no quería hacer eso exactamente, pero bueno. Quería aplazarlo, no desmantelarlo, pero bueno, no importa. Vamos a ver, Heart, ¿cómo van las plantigas? A partir del 65% ya se pueden cosechar, con lo cual estamos muy cerquita de tener nuestra primera cosecha de patatuelas funcional y lista. Heart va a socializar. No, primero termina esto, por favor, que te veo bastante bien. Eh, eh, vale, va por acero. Eh, ¿dónde vas? Vale, a potar un rato ahí, en mitad del comedor. Es bonito. Vamos, Heart, va súper despacito. Cuando andan a esta velocidad me da una agonía. Movimiento 22%, claro. Es que va prácticamente inconsciente. Está cociendo esto con un nivel de conciencia ridículamente bajo. De hecho, no es ni siquiera el mejor momento para ponerse a cocinarte. Lo que no, no tiene pinta de serlo. Pero bueno, a ver si podemos mantener por lo menos esta área limpia. Y que Heart cuando cocine, pues lo haga con un poco más, bueno, pues algo más de competencia que lo que ha hecho Nordman. Porque Nordman, vaya tela. ¿Qué tal de hambre? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Y tú, Heart, está mejor todavía? Mira, Heart, ven aquí. Limpia todo esto. Ahí hay que poner un pedacito de suelo. Es una tontería. Pero si no lo ponemos, no va a ser funcional. Va a decir que eso es porquería porque está dentro de la sala también. Con lo cual hay que poner ese pedacito de suelo. Ya me sabe mal, Heart. Que te has que ir otra vez a hacer este viaje. De hecho, mira, Heart. 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 No, perdón. Este es Nordman. Heart. ¿Descansa? No, no va a descansar todavía. Norman, ven aquí. Limpia. Ve limpiando todo esto, por favor. ¿Vale? Heart construye ese pedacito de suelo. Y ponemos esto a funcionar cuanto antes. Cocinamos un pelín. Vale. Hambruna. Sí, sí, me queda claro. Soy consciente. No sufras. ¿Qué suciedad tenemos aquí exactamente? Limpieza. 0,75. Sucio. En cuanto hagamos esa celdita de suelo, debería mejorar bastante. ¿Vale? Muy sucio. Claro. Si echamos la pota, pues normal. Bien, Heart. Limpia de esto. Voy a quitar esta cosa que nos bastante molesta. Heart. ¿No puede limpiar Heart? Vale. A ver, vamos a autorizar esto. ¿Vale? Norman, limpia tú aquí, por favor. ¿No podemos limpiar eso? No parece para limpiar. No parece para limpiar, pero deberíamos poder limpiar eso. Vamos a ver. Norman. Limpieza 1, 1. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué vas a hacer ahora mismo? Limpiando escombros. No. Si te restrinjo a la zona de casa, ¿vas a saberme limpiar eso de ahí o no? ¿Cocinando vas? No. ¿Por qué no podemos limpiar esto? Esto de aquí en concreto. No entiendo muy bien por qué. Deberíamos ser capaces de limpiar esa cosita de ahí. Esa porquería. Heart, cocina tú. A ver. Dios bendito. Qué follón tú. Es que cuando priorizan la selección de algo ya es un lío. Vale. Se va para Norman. Norman. Tú vas y limpias, ¿verdad? Limpiando el vómito. Eso es. Antes de que ya se ponga a cocinar, tú limpias y vemos cómo la… bueno, pues la… se convierte en una cosa un poco más salubre. 0,75. No ha mejorado mucho. No ha mejorado mucho. Importante para este tipo de habitación. Sí, sí. Me hago cargo. Pero bueno. Tampoco. Quiero decir. Depende de que el cocinero no era muy bueno y de que estaba muy sucio. Estamos potándolo todo. Lo cual, pues oye. Va a ser, a cierto punto, desagradable, ¿no? Dentro de poco tiempo. Ya tenemos comida. Jart, ya puedes comer. Come, come, come. Deja de cocinar y luego seguimos cocinando. Vale. No hay problema. No hay problema con eso. Norman, ¿tú has comido y tal? Estoy descomiendo. Qué asco, tío. Hay uno delante del otro potándose. Por favor. Por favor. No sé si nos afecta dejar estos huequetitos. Voy a tapar este y este para ver si nos afecta. Porque me está llamando la atención que quedemos en un 0,75 de suciedad cuando el suelo está bastante limpio, de hecho. Norman, ¿qué te cuentas? ¿Tú qué haces? Voy de aquí para allá. Dando vueltas. Tenemos aquí un igua que deberíamos, yo creo, que recogerlo. Aunque ya he hecho ya un desastre. Aunque el daño lo preserva. El 6.08 lo preserva. Bueno, pues mira, Norman. Vente aquí. Equípate con esto. Perfecto. Y de hecho, vamos a mirar un poco más de acero. Equipo de los gordos. Bien. Viene uno solo con una porra. Matt. Hombre Matt. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo de gordo eres? ¿Eres muy gordo? No, es finito. Tardazo, quete, volátil, lo que tú quieras. Todo lo que tú me cuentes. No me importa. Nordman. Equípate con eso. Yo creo que podemos recogerlo, ¿verdad? De sobra. Se puede encargar de este tipo hard. Viene ya directamente. Va viniendo poquito a poco. No se va a quedar ahí meloneando un poco. Cuidado que pilla frío y te mueres. Uy. Este está pillando muchísimo frío. Este no va a llegar. No hay que salir ni a matarlo. Con el frío que está pillando es que menos 55 grados. Que se dice pronto. Menos 3 grados. Pero ¿cómo vienes así, primo? Te vas a morir de frío ahí. Me está dando cosilla. No es ni siquiera un rival para nosotros. Este señor no es nadie ahora mismo. Está ya muerto, pero no lo saben en su casa todavía. Moviéndose. Muy bien. Sí, muévete, muévete. Pero vamos aquí, por favor. Esta frase la ha permitido. Cierto, 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 cierto. Nordman, a mirar aquí un poquito más. Necesitamos recursos en casa. Y tenemos que poner a alguien a investigar el tema de la hidroponía. ¿Va a ser hidroponía? Hidroponía. Nunca sé cómo se dice. Va a ser hard. Me da igual quien sea. Vamos a permitir todas las flechas que sean recogidas también. Perfecto. Y este señor de los gordos. Lo malo es que se va a morir muy lejos. Si vamos a tenerlo que ir a recoger donde Cristo perdió el sombrero. Comenzamos a salto. Es que ni pienso salir, tío. No voy a salir en la calle a por ti. No va a llegar. O sea, se nos va a morir. Como por aquí vamos a tener que venir a recogerlo. Míralo, qué tontísimo. Es que no te aclaras, tío. Es que no. Es que no. Es que no. Cuando es que sí, es que sí. Cuando es que no, es que no. Ya está. El yayo no quiero recogerlo. Pero el señor sí. Así nos lo comeremos. Lo podemos dejar ahí incluso durante un tiempo. Tampoco pasa. No se va malo. Hace fresquito. Esto no se va a estropear. ¿Qué tal, Norman? El acero. Minos un poco más. Vale. Estamos priorizando el tema aquí. Varios temas a este señor. Minería 1-1. Venga. Tampoco quiero que mire mucho más. Es que se ve un poquito para casa y que se queden ya por allí. ¿Vale? Vamos, Norman. Vamos a esto lento. Hart, ¿qué tal? Todo desayunado. Ahí está. Esto siempre sube la moral. Muy bien, Hart. Socializándose con ella misma. Estupendo. Estas patatas 64 ya se pueden. En cuanto suban de 65 se pueden cosechar. Aunque el resultado no es tan eficiente. Claro, como esperamos, se crezcan de todo. Rabieta de Hart. ¿Por qué? Transhumanista frustrado. Quiere un chip de 5G en su cuerpo. Ay, Hart. Con todo lo que hemos pasado. ¿Por qué tonterías te vuelves loca? Una granjera que quiere tener un brazo biónico. El de Norman. Norman tiene un brazo biónico y le da envidia un poco. Norman, esto para casa, ¿vale? Venga, esto para casa. Lo bueno es que esto tampoco se va a poner agresivo con Norman. Y, de hecho, Northman no tiene que tener ningún miedo de Hart. Porque el tío es cuerpo a cuerpo una máquina. O sea, es una máquina de matar, básicamente. Con lo cual, pues no creo que pase nada. Ese señor había que traerlo, ¿eh? Me parece a mí que sí. Vamos a poner aquí en este almacén para dejar unos cuerpecillos. Hipotermia de quién? De Northman. Vale, es normal. Ha pasado mucho frío. Lleva. Ostras, pues viene siendo grave. No se va a congelar ningún miembro, pero vamos. Ha pasado mal. Malamente. Vale, Hart, ya estamos aquí. Misión activa. La salvación de Tobancos. ¿Y esto qué es? Tobancos te llama por radio pidiendo. Otro auxilio está herido e inmovilizado. Una constructora de 46 años. Uy. A ver, vamos a contar. Vamos a ver. Voy a beber agua antracenada y todo porque esto me está poniendo tenso. Por una parte, es constructor. Con lo cual, si construyese, podemos hacer el tema de la energía geotérmica. Y eso es un puntazo muy gordo. ¿Qué pasa? Va a aparecer en un sitio el mapa todo tirado. El señor por allí donde quiera ser que esté. Podemos recogerlo relativamente rápido. Y viene una amenaza desconocida. Que no sé lo que puede ser. Me da un poco de canguelo, la verdad. Pero si, por ejemplo, él se dedicase a construir Hart, se podría dedicar al huerto Norman a sus cosis. Investigar. Quizá Hart podría incluso investigar el tema de hidroponía. Aunque es muy mal investigando, pero algo tiene. Vamos a aceptarlo. Me parece a mí que sí. Toancos. Ah, que está lejos. Espérate. ¿Hondo qué lejos estás, tío? Madre mía. Estás muy lejos. La amenaza desconocida allí, ¿sabes lo que me faltaba? Uy, es que yo pensaba que venía a casa. Sinceramente. 2.2 días, ¿sabes? Ya me lo pienso, ¿eh? Toancos. 10 días tenemos de margen. Bueno, vamos a esperar un ratillo porque tenemos que tener primero comida y una colonia más o menos estable y funcional, ¿vale? Primero lo primero y luego lo segundo. Es que si no vamos a meternos en un follón que va a ser una historia. Tapos dando tozo de pizarra. Ah, vale, va a construir estas cositas, Hart. Me parece bien. A ver si conseguimos mantener más limpio la zona si nos afectan las esquinitas. Me habéis dicho por comentarios que las esquinas permiten que el frío se meta al interior de casa. Juraría que no, pero no estoy muy seguro. Tampoco lo garantizo, ¿vale? A ver si ha mejorado la limpieza de la sala. Me gustaría mucho comprobar eso. Con la F lo podemos ver. No, sigue estando igual de sucia. Bueno, pues entonces esto no afecta para nada. Hart reparando los muros. Me parece bien, Hart. Nos traemos al señor aquel, ¿te parece? Se ha quedado súper lejos, también te lo digo. Hart, 13 señor. Vamos a vestirlo aquí primero para no llevarnos sus ropas para allá, que es un desastre. Está súper feliz, Hart. Por la catarsis también, claro. Fresco, no ha comido carne cruda, lo cual mejora mucho. Ha muerto una planta de patata, ¿qué dices? Menos 8 grados, ¿eh? ¿Por qué no funciona todo? Hemos roto un cable. Claro, se ha roto el cable. Hart, vuelve, 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 vuelve. Tenemos prisa en esto, ¿eh? Madre mía, qué cagada más gorda, tú. Hart, construyete esto. Perdón. Se ha muerto una planta de patata. Una no pasa nada, porque la temperatura... Uy, pero son cerrados, se van a empezar a morir más, ¿eh? Hart, corre. Vale. Uy, pero... Madre mía. Dios santo bendito. Dios santo. Venga, desvistemos a este señor y luego nos llevamos y lo dejamos ahí, lo hacemos filetes y así por lo menos nos vemos su cuerpo, su cuerpo, bueno, pues eso, ya de señor que ya no, no lo tenemos por casa. Dios santo, qué tensión de serie, por favor, por favor. No sabéis lo que es esto, ¿eh? Bueno, si lo habéis jugado lo sabéis. Pero también estando, estoy grabando. Estos son componentes, se van a estropear ahí, ¿eh? ¿Cuántos son? Bueno, es uno solamente. Venga, Hart. Norman, ¿dónde vas tú? A minar un poco. No me parece mal, ¿eh? Me parece bien que mines. Pero, ¿sabes qué? Sí, mira, mira. Digo, si investigas mejor, no tengo claro. No tengo nada claro. Que venga, Hart. Lo descuartiza este señor a ver si no se ha desnutrido, con lo cual tiene que dar bastante carne. Y esto nos da, pues, un pequeño margen. Norman, ¿cuánto hace que no has comido todo esto? Un ratillo, un ratejo hace. Vale. Bien, pues ahí tenemos un poquito más de carne humana. No, Hart, no, espera. Vamos a cocinar carne de mega perezoso, que tenemos todavía una poca, ¿vale? Eso es. Y esta carne humana que se quede por ahí. Son 10 y 73. Una personica. Ya veis, nos ha dado 50 este, arañando ahí. ¿Y iremos a por el otro? Pues no sé. Hay una amenaza desconocida, con lo cual puede acabar eso como el rosario de la aurora. No sé, me da un poco de miedo, sinceramente. No tenemos una reserva que detecte las comidas, con lo cual vamos a guisarlo todo. También, aunque lo guisen... No, Hart, déjalo, déjalo estar, déjalo ahí. Déjalo ahí. Llévate esto para adentro, transportando a carne de humano. Ahí. Vale, transportate esta carne de humano, la vamos a prohibir toda, no se toca. Ahí lo tenemos. Ya hay comidas. Estupendo. Esto se va a estropear. No se va a estropear. Hace un frío ahí que flipas. No se va a estropear en la vida. Ya se pueden cosechar patatas. Dios. Dios, sí, por fin. No muchas, ¿eh? Tampoco va a ser una cosa que digamos un festival. Pero ya podemos ir cosechando algunas patatuelas, lo cual es maravilloso. Y este señor se equipa una comida y sigue minando. Mira a Norman, qué diligente el tío. Fuera hay menos 56 grados. Hace mucho frío para ti, Norman. Me da miedo. Bueno, puede venir a por un poco de acero porque habrá minado algo. Te lo llevas para casa, transportalo para casa y me basta con eso, ¿vale? Y ya te vuelves a casa, que hace fresquito. Que pasa un poco de frío, no está mal, mientras no se congele. ¿Vale? Menos 56 grados. Es que hace un frío que flipas. Misión disponible. Ascenso a la realeza. No. No, porque necesitamos condes, condesas y cosas y no tenemos. O sea, en este mapa no tenemos posibilidad de ser unos... Que podemos hacer allí, yo que sé, como un juego de trono más allá del muro. Ser el rey del norte. Pero no, no está en nuestra mano, por supuesto. Esta zona también es... Esta zona no es cultivable. Aereo de cultivo 1. Granito en bruto. Suelo pedregoso. Este sí. Se han muerto dos planticas, hay que reponerlas, ¿eh? Muy bien. Norman se relaja. Perfecto. Lo que tenemos que hacer, yo creo que es independizar el comedor del resto de las habitaciones. Porque esto es un, al final, un follón de cosas tiradas una encima de otra. Y esto no nos rinde nada, porque el comedor es muy feo. Y claro, eso tampoco tenemos el boost que deberíamos tener ahí. Norman, ¿qué haces otra vez? Va para allá. Qué tío, ¿eh? No para el nota. ¿Tenemos más a hacerlo para recoger o no? Creo que deberíamos incluso recoger unas flechas, por ejemplo, Norman. Norman, ¿por qué nos van a hacer fal... ¡Oh! ¡Oh! ¡Hart! Levanta, Hart. Vamos, corre. Hay una foca. La he visto de milagro, ¿eh? ¡Foca! No te vayas, foca. Hay dos focas. ¡Uy! Madre mía. Los dioses no sonríen, ¿eh? Hoy. No sé qué ha pasado, porque vienen todos los animalicos. A ver, son animales muy de invierno, también es lógico. Disparamos ahí. Tú, Norman, te paras, ¿eh? Tú te paras ahí. Mejor se le ha quedado fuera del alcance, es normal. Venga, repetimos con la foca. Norman, ¿te puedo licenciar y que te pongas a recoger cosas? Por ahí, mucho más importante, por ejemplo, cargar uno aquí. Así, ¿vale? Norman, empieza a recoger flechas y cosas que nos van a hacer falta seguro. Ahora. Vale, Norman, a recoger cosas. Por ahí, vamos. No sé muy bien qué va a recoger. Vamos a ver la carne de sitio, me parece bien. Dios, se va a morir sola. Vamos a dejarla morirse sola en cuatro horas. No dispare más, Heart, que vamos a descasitos de flechas ya, ¿eh? Bien, 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 bien. Esto es otra cosa. Esto así sí, antes no, pero ahora más o menos podemos ir aguantando el tirón un poco. De energía vamos muy bien, lo cual es maravilloso y las patatas crecen. Heart, antes de irte, te vas poniendo cero al muro, ¿vale? Al anteproyecto, me parece genial. Todavía voy a fallar bastante. De hecho, falla un montón. Falla más que una escopeta de feria. La pobre. No es culpa suya, pero es un poco molesto, la verdad. Venga, construimos todo eso, Heart. Nos falta muy poquito material. Esperemos que no maloguemos más. No, pues no ha llegado para todo. 21. Ah, que gasta 30. Pensaba que eran 15, ¿sabes? No sé por qué. Es que si aislamos esto, esta zona se va a quedar súper fría. Vamos a penalizar por pasar frío durmiendo. Eso tampoco es la historia, la verdad, sinceramente. Vamos a por un pelín de acero por allí arriba. Por cierto, hemos matado más gente, ¿verdad? Nos hemos cargado a otro más. El señor de allí arriba se ha muerto solo, pero nos lo hemos comido finalmente. Con lo cual lo voy a añadir ahí. Salafis. Ya tenemos otro más para poner. Dios mío. Acero. Vale, venga. Vaya por el acero. Me parece correcto. La foca se va a morir. ¿Ya se ha muerto la foca? Pues prefiero la foca antes que el acero. Sinceramente, Hart, vamos a recoger la foquita esta para casa, ¿vale? Transportando la foca. Y esto lo permitimos todo. Venga. Del tirón. Vamos para allá. Deberíamos rematar esa construcción también por otra... Espérate. Vamos a mandar a Hart. ¿Por esto? ¿Cuánto tenemos ahí de acero? 24. Vamos a mandar a Hart. Que mene un poquito más. Está súper feliz ahora mismo. Conseguimos algo más de la minería. Nos llevamos el acero para casa. Construimos el muro. Luego viene Northman. Recoge el material. En fin, toda la fiesta. Ya sabéis. Vale, Hart. Manada de animales que hacen humanos. Uy, comida. ¿Cuántos son? A ver, pueden estar todos afectados por la escaria. Son dos zorretes. Vale, pero es suficiente para darle un susto a Hart. Y Hart me da miedo mucho que estés aquí sola. Con lo cual, pilla esto y vete para casa. Mira qué dentito anda. Uy, cómo corren esos bichos. Va súper rápido, ¿eh? Nosotros corremos más, ¿verdad? Sí, corremos más. Que se queden por casa. Que pisen una trampa y se muera. No me importa. La foca no se va a estropear tampoco, también te lo digo. Está ahí tirado. Está congeladísima. Está a menos 54 grados. Vamos, como una vacuna. Casi, casi la temperatura esa. Vale, y sí que, mira, Nordman. Ahora mismo es muy mal momento para salir de casa, sinceramente. Por el tema este de los zorretes, ya te digo. Todo el mundo para casa, ¿vale? Ahí nos quedamos. 10 de acero tenemos ahí. Hart, me cago en la mar salada. Vamos a ver. Hart, termina esto por Dios. Te vas a llevar la mitad solo. Vale, no ha fallado. Perfecto. Bueno, pues nos quedamos dentro de casa. Todo el mundo dentro de casa. No hay problema. Bien, así por lo menos aislamos las zonas. Deberíamos quemar toda la ropa. Como no podemos quemarlo porque no podemos hacer fuego. Lo que haremos seguramente sea, por cierto, aquí hay que poner un poquito más de suelo para evitar meter la porquería dentro de casa. Pero haremos una reserva. Aquí fuera tiraremos toda la ropa al exterior y que se degrade ahí libremente. Ahí están los zorretes. Bien, van a estar de Trankis. No hay problema. Podemos pelearlo con Nordman y sería muy capaz seguramente de matarlos. Pero ahora mismo que tenemos la carne de mega perezoso, tenemos la carne de señor, este, tenemos además aquí, por cierto, debería sembrar esto jarte. Y esto de aquí también, que se ha malogrado ese cultivo. Y estoy casi casi por cosechar esto, no sé, pronto. Incluso antes de que madure. Más vale recogerlo sin madurar del todo que esperar a que se malogre porque, por ejemplo, tengamos una llamarada solar y baje la temperatura muchísimo. Que aunque esto esté aquí puesto, vale, siempre podemos cerrar esta cosa. Y aislamos esto en la menor zona posible, pero claro, ¿será suficiente? Creo que no. Reparamos la casa que falta, nos hace también tenerlo todo bien listo. Incluso esta reserva podemos ampliarla un poco para mover todas esas porquerías que tenemos tiradas por ahí en medio hacia el interior de nuestra zona de hogar. Más o menos por ahí, ¿vale? A ver si limpiamos un poquito esto y estamos en un sitio un poco más agradable, por favor. Venga, movemos material por ahí, por ahí, por allí. Vamos, vamos, recolocamos todo, perfecto. Va a faltar sitio, pero bueno, por lo menos quitamos cosas feas de ahí en medio. Que esto es un follón de cosas todas tiradas por ahí, ya te lo digo. Que no es lo que nos puede pasar, pues también te lo digo. Bueno, vamos, bien. Quedan tres cositas por mover y tres huecos. Maravilloso, justo. No, aún nos sobra un hueco. Perfecto, se enciende la lámpara de nuevo. Genial, siguen creciendo. El sitio este debería ser menos feo de lo que era ahora. Está limpio, de hecho no está mal. Este sigue siendo sucio, por lo que sea. No sé muy bien por qué motivo realmente marca este como sucio y el otro como limpio. Quizá porque la propia mesa de descuartizado nos da un boost de suciedad, ¿cierto? Limpieza menos 15. Esto es lo que pasa. Esta deberíamos, para que esto fuese más eficiente, aunque nos va a costar la vida descuartizar aquí dentro, deberíamos mover eso allí dentro. ¿Vale? Muévete esto y así limpiamos la cocina, por favor. Norman, ahí te he visto. Y ahora sí, clicamos y la limpieza de esta zona es ligeramente sucio. Bien, mucho mejor. Y de hecho creo que lo podemos limpiar más todavía, porque veis como un poquito de porquería, ¿cierto? Ahora sí, está limpio. Ya no nos intoxicaremos con la comida más. Bien, limpio, perfecto. Era por culpa de la mesa de descuartizado. Bueno, pues hemos conseguido sobrevivir un día más. Vamos a dejar aquí el capítulo, que se va de muy largo y no es la idea. Yo creo que sean así un poquito más cortitos y que tengamos, bueno, pues todos los días, si es posible. Así que nada, gente, vamos a dejar este por aquí. Nos veremos en el próximo, que sea dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!